¡Suscríbete al canal! 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 Las obras del Señor son admirables, aleluya. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica ni me retiró su gracia. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Hermanos, peneren en sus corazones a Cristo el Señor, dispuesto siempre a dar al que las pidiera. Las razones de la esperanza de ustedes, pero háganlo con sencillez y respeto y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes, pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. ¡Aleluya! 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 Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, si me aman cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes dentro de poco. El mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Había una vez un niño que tenía dificultad para dormir y estaba un poco aterrorizado de la muerte porque la hermana de su amigo apenas acababa de morir. Fue entonces a la recámara de su mamá y le contó sobre el miedo que tenía. La madre lo invitó a pasar la noche en su cama. Ella le dijo que todo estaría bien porque Dios nos ama. Y precisamente este es el mensaje realmente de estas lecturas que acabamos de escuchar. Vean tan solo cuántos de nosotros no pasamos por esa misma situación. Cuántas veces nosotros no nos aterrorizamos frente a diversas situaciones que vivimos y pasamos en nuestra vida. En el sentido de que a veces, por ejemplo, cuando algún familiar nuestro fallece, nosotros nos aferramos a, no le queremos dejar ir. Porque precisamente, obviamente, no, despedirse de una persona querida es complicado, es difícil para todos nosotros. Yo, en ese sentido, me acuerdo cuando yo fui a visitar a mi mamá y me despedí de día. A mí nunca me gusta despedirme porque siempre empiezan las cuestiones estas de llorar. Yo soy bien llorón, entonces me pongo a llorar. Entonces, por eso no me gusta. Pero fui a visitar a mi mamá y yo siempre le digo, ya me voy. No llores. Porque si no, ya no vengo. Entonces, está la situación. Muchos de nosotros sabemos que nuestra vida no está siempre con las personas que realmente queremos o nos quieren. En ese sentido, con nuestros padres. Sabemos que nuestra vida tiene que continuar. Por eso, nosotros tenemos que tener esa voluntad de poder aceptar lo que pasa en nuestra vida, lo que vivimos, lo que nosotros estamos dispuestos a entregar. Hoy Jesús nos lo muestra a través de esto. Él dice, el que me ama y cumple mis mandamientos, con él les trae. Yo les enviaré al paráctito. En ese sentido, prácticamente dice, ponte las vidas. No te voy a dejar huérfano. No vas a quedar solo. Señor, voy a enviar a alguien más para ti. Y nosotros, frente a eso, o pese a eso, nosotros creo que todavía no terminamos de entender el verdadero sentido de esta entrega de Jesús en una cruz. Tantos signos, tantos símbolos que tenemos en nuestra vida de fe dentro de la iglesia, en lo sacramental, que todavía no reconocemos esa presencia de Dios, como Él a través de los sacramentos, a través de todo, nos sigue, nos sigue moviendo, nos sigue invitando a que cada uno de nosotros viva, profece, sienta esa presencia de Él en nuestras vidas. Yo les invito, realmente es cierto, es complicado, realmente despedirse, dejar, pero pensemos en esto. Cuando dejamos, cuando dejamos, cuando dejamos, vivimos más. Entonces yo les invito a que, en este tiempo, al igual en nuestra fe, tratemos de vivir más. Estamos alejados del uno o del otro, de nuestra comunidad. Pero es Dios el que nos mantiene firmes, porque nuestros hogares, hoy en día, se han convertido, realmente, en mejores iglesias domésticas. Vivan su fe, a través de su iglesia, a través de su familia. Hagan que su familia, realmente, sienta esa presencia de Dios. Y sobre todo, que vean cómo Dios, realmente, sigue actuando en cada uno de nosotros. De aquí, el Salmo, ¿no? El Señor ha hecho obras admirables. Hace obras admirables por nosotros. Tan es así, que tenemos familia. Yo, aquí, digo, realmente es cierto, ¿no? El Señor hace grandes obras en nuestras vidas. Yo lejos de mi familia, y ustedes saben, ¿no? Porque muchos de nosotros somos migrantes. Y cuántas veces no hemos necesitado de ese alazo materno, que te haga sentir, que te haga vivir, que te emocione. Pero aquí también hemos encontrado gente que a veces demuestra que no estás solo. Si ustedes se recuerdan, cuando yo llegué acá, yo decía, esto no es lo mío. Ahora, estoy viviendo un momento donde, en este tiempo, extraño a la gente con la cual convivía. Porque me motivaban, me impulsaban a Dios. Dios hace obras admirables. Y las seguirá haciendo. Solo tengamos fe, confianza en Él. Porque Él no nos deja solos. Él no nos deja desamparados. Jesús mismo enviará al Espíritu Santo. Y esta es una advertencia, o pongámosla así como advertencia, ¿no? Que nos está diciendo ahí. No te vas a quedar solo. Viene alguien mejor que tú. Quien dentro de dos semanas estaremos despejando frente con ustedes. Entonces, el Espíritu Santo por fin llega en nosotros y se quedará en nosotros, permanecerá en nosotros. Pero como les digo, hace falta voluntad. Razón, voluntad y sobre todo libertad. Esto tenemos que tomarlo a conciencia. Siendo realmente sinceros con nosotros mismos, con Dios mismo. Y sobre todo, viviendo y profesando aquello que Dios mismo nos ofrece. A través de una cruz, a través de este baráclito. Entonces, dejemos que Él actúe en nuestras vidas. Dejemos que realmente sea Dios mismo el que nos guíe en este camino. Y no dejemos que tantas cosas en nuestra vida, tantas tonterías, tanta estupidez, nos aparte de Dios. Sino todo lo contrario. Que sea Dios mismo el que nos siga manteniendo unidos a Él. A través de cada gesto que nosotros realizamos. Y mostramos ese amor hacia el otro. Con fe, renovemos juntos nuestra fe, diciendo, Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentada a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo reciba una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que es un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con fe y confianza presentemosle al Señor nuestras necesidades. Vamos a responder. Escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por la Iglesia, para que, al igual que los primeros discípulos, proclamemos con audacia a Cristo, manifestando a todas las inspiraciones del Espíritu Santo mediante nuestras palabras y obras, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los que ocupan cargos públicos, para que respondan con su asistencia y compasión a las situaciones y asuntos difíciles que confrontan, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos los cristianos, para que llevemos a Cristo en nuestro corazón y estemos dispuestos a sufrir por hacer el bien en el mundo de hoy, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Que se gradúen este año, para que se sientan honrados por su éxito e ilusionados por llegar a usar sus conocimientos y talentos para que se sientan honrados por su vida, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por aquellas personas que tienen dificultad en discernir su propio propósito y llamado para que reconozcan la inspiración del Espíritu Santo en su vida, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Roguemos también por todos nuestros difuntos, de manera especial por Alicia Colazo, para que el Señor la tenga en la vida eterna, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. También pidamos por todos nuestros enfermos, en especial por Roberto Rávila, para que el Señor le conceda la salud de alma y cuerpo, por ello roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Elevemos en silencio las oraciones que han quedado en nuestro corazón. Por todo aquello que ha oído en nuestro corazón, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Oh Dios, tu Hijo sufrió y murió por nuestros pecados para enseñarnos el camino hacia ti. Ayúdanos a seguirlo siempre y a poner confiados nuestras necesidades en tus manos. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor resucitado. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu universidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Padre. Por estas ofrendas para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oración de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti, por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos de estar en el cielo y de la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, cuenta de toda la santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevarás a su reflexión por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, San Leonardo, muriando a los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo el honor y toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y confianza dejamos a nuestro Padre con oración, que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Llóranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz a nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, Tuya es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederles la paz y la vida. Tú que vivas y venas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, y con tu espíritu. En familia, como hermanos, y encerrados con la mente, en salud de paz. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quite el pecado del mundo, dichosos invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy un adentro de mi casa, pero una palabra tuya es para sanarme. Lo que suceden, porque un amor no a Kleber, yo no es poca pedrán, ya no eres un pan y vino. Ya no eres un pan y vino, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oremos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaño siempre. Amén. 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 ¿Vamos a la camina de la tarde? ¿Yo acá? Sí. ¿En la noche? ¿Después de la cena? Ajá. Ah, bueno, yo tengo una vena para la silla. ¿Ahorita? ¿Ahorita?